Centrado en el bar, te quiero hablar Estoy ansioso, me sale mal Dorme un té, me pregunté Por tu beso francés, estoy acorralado ya No puedo pensarte cada vez que veo un pajarito en el cielo Te quiero, no lo niego Quiero olvidarme Y aquí estamos en Basta de Chachara Mientras que vemos este último trabajo de Uri Olvidarte, este videoclip, este tema Que nos presenta este amigo de la casa Porque cada vez que anda por Uruguay Nosotros queremos que nos acompañe Para que nos cuente cómo viene su carrera Y nos presenta en este caso su último trabajo Bienvenido Uri Muchas gracias por tenerme, acá estamos Por favor, un placer que nos acompañes Con este último trabajo, Olvidarte Olvidarte, un tema de hacer hace poquito con Bambi Y bueno, un placer Exacto, porque es Uri y está Bambi también Bambi y Rodríguez, sí Y además, ya nos tenés acostumbrados a que haya grandes participaciones Y grandes artistas en todos sus temas O en muchos de los mismos Porque ahora estamos hablando de Bambi Pero también estuviste desde con Miranda Los Tipitos Cruzando el Charco Bueno, justamente Bambi ¿Hay muchos? No, sí, la verdad que me siento un privilegiado De poder trabajar con tremendos artistas Y quemé la oportunidad de trabajar con ellos Sin duda alguna Bueno, ¿cómo llegó en este caso este tema con Bambi? Bambi llegó por Cruzando el Charco Justo por Fran Que le escribo Le digo, estábamos hablando de tal de música Le digo que tiene un tema que para mí Puede ir muy bien con Bambi Que está de su época antambiónica Yo lo aprecié mucho Se lo manda En ese va y ven Me responde y me dice ¿Sabes qué? Me encantaría sumarme Vengas a Argentina con Rodri Y vamos a componerlo El tema lo hicimos con Rodri en Punta del Este Y cuando llegamos con Bambi Lo cambiamos todo Fue un placer Se lo cambiamos todo O sea, el tema estaba pronto La base está ahí, te tocó todo Yo en mi cabeza más pensando Le gustó Vamos a ir, haremos tres cosas Y quedará en eso Pero él es más compositor De sentarse con el piano De escuchar la letra Me dice, explícame la letra ¿Por qué decís eso? Otro tipo de compositor Que fue un placer No, y el aprendizaje me imagino No, no hay duda Como dije a mí también Que me gustaba mucho el chico Y poder tenerlo de cerca Como ver cómo funciona su cerebro Y además Como trabaja Sí, los cerebros de artistas Además son hermosos De poder hablar con Y cuando se tocó con el piano Me dice Me empieza a explicar Qué es olvidarse para él Me cita Neruda Esos tipos que vos decís Pa, la verdad que un distinto Y fue un placer Un distinto Bueno, por eso también El éxito Uno, hay veces que Me imagino Cuando vos tenés el privilegio De poder contactarte Con tantos artistas Trabajar y tener estos Estos temas en conjunto También es un aprendizaje Del cual hacías referencia ¿No? Exacto Exacto Además también el tema Habla de un tópico tan grande Como el olvidarse Que con la humildad que se genera Hablar de eso Tener a alguien tan experimentado Que te ayude a orientarte Está buenísimo No, además suena Tiene ese sonido Tiene ese sonido tan particular Como que sin perder la esencia De Uri Ni que hablar Pero también sin duda alguna Allá es invierno Allá es invierno Y además el... Por eso, claro Ahora te va a corte Olvidarte Claro Estoy pálido Y es la juventud Es la juventud Pero además el invierno Allá llega Menos 20 grados Es una locura O sea que el frío Que nos estamos quejando acá No, allá es verano Es primavera Claro Sí, allá hay 10 grados Y salen de York Te juro Es así Bueno, claro Ahí están Es otra cosa Es otra cosa ¿Seguís estudiando Entonces allá en Canadá? Sigo estudiando ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando periodismo Ahora periodismo Ahora periodismo Porque estuviste muy vinculado Al estudio de la música Y demás Sí Yo cuando estaba Porque yo cuando fui a los 15 Primero viví en Gales Y en Gales Ahí estudié música Y terminé el liceo Obviamente Y luego decidí Cuando entré a la universidad Hacer un poco más de periodismo Para nutrirme De todos los ángulos De los medios De todas las aristas Sí, pero ¿Cuántos años tenés Uri ahora? Lamentablemente 21 Lamentablemente Lamentablemente ¿Pero por qué lamentablemente? Uri Pero pará ¿Por qué lamentablemente? ¿Te gustaría ser más joven? ¿O más grande? Es que yo siento Mientras más joven Todo más vale En el sentido Que si vos tenés 18 Y saltás la cuerda 15 veces Vale más que si tenés 50 En verdad no sé ¿Para quién vale más? Para uno mismo ¿Para vos? Sí, es que yo me siento un poquito ya viejo Ya me cuesta levantarme Ya me cuesta ir No, Uri, no Lo tengo que Para, para, para un poquito Para un poquito Porque me está viniendo algo Me está viniendo No, pará Uri, vos sos un talentoso Porque el tema de Uri Es que él con 15 años Se decide ir a estudiar a Gales Entonces esto Fue todo muy rápido Claro Pero tenés un camino Escuchame 21 años y todo ¿Vos te das cuenta Todo lo que estás logrando? No, pero Capaz es eso Porque viviste todo tan rápido Que te llega a pensar eso Pero te puedo asegurar Que cuando seas más grande Y veas Diga No, pero por favor Mirá todavía todo el camino Que me queda por recorrer Y disfrutar No Ojalá Igual me enteré otro día Que con 26 años Ya estás en la mediana etapa De tu vida Bueno, no es lo que a mí me dijeron Pero no importa Te lo dejo a tu criterio De todas maneras Uri Seguí disfrutando de este camino Muchas gracias Exitoso Talentoso Porque nunca has dejado de estudiar Siempre viene para acá Nos comparte sus logros Y eso es maravilloso Disfruta cada minuto Lo disfruta Porque te queda un montón Para seguir trabajando Y seguir como bien Dicemos Con todo tu talento Así que gracias Uri Un placer que nos acompañen Olvidarte con Bambi En todas las plataformas Para aquellos que lo quieran escuchar Y todo el trabajo de Uri No dejen de ahí De buscar a aquel Que aún todavía No conoce todos los temas de él Porque se van a sorprender Y van a disfrutarlo Sin duda alguna Gracias Uri Gracias a vos